Meditación para el perdón En esta meditación vamos a conectar con la energía del perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Esto nos proporcionará una conexión con la calma, la serenidad, permitiéndonos liberarnos del resentimiento y otras emociones asociadas y así soltar los anclajes a estados no deseados para avanzar en nuestro camino de crecimiento. Comencemos Siéntate cómodamente o si lo prefieres puedes tumbarte. Hazte consciente de tu respiración y con cada inhalación llénate de energía, llénate de vida. Con cada exhalación, relaja y suelta. Inhala y tras la inhalación retene el aire unos instantes en tu interior. Suelta exhalando y relájate. Respira con normalidad, notando como el ritmo de tu propia respiración se va volviendo cada cada vez más natural y más fluido. Una vez más, inhala y retene el aire en el interior. La realidad que percibimos, en gran medida, es una proyección de nuestro estado de ánimo, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Por eso, vamos a comenzar a conectar con la energía del perdón, perdonándonos a nosotros mismos, sabiendo que sólo así podremos perdonar a los demás. A continuación, vas a escuchar una serie de frases para trabajar el perdón y desprenderte del resentimiento. Puedes conectar con estas frases en silencio o, si lo deseas, puedes pronunciarlas en voz alta. En primer lugar, me perdono a mí, porque sé que sólo así podré perdonar a los demás. Me perdono por los errores que he cometido y por las cosas que pude hacer mejor. Sabiendo que en ese momento actué así, porque era la única manera en la que sabía o podía hacerlo. Me perdono porque en el momento presente actúo de la mejor manera que sé y puedo. elijo perdonarte a ti también, comenzando con la intención de perdonarte. Y también me perdono si en este momento no soy capaz de perdonarte. Elijo perdonarte para conectar con mi propia liberación. Comprendo que si hubiera estado en tu lugar, habría actuado de la misma manera que tú, ya que habría vivido tus mismas experiencias, tenido tus mismas relaciones, mismo entorno y me habría dejado llevar por los mismos impulsos. Elijo conocerte mejor, profundizar en cómo te sientes y por qué. y así sanar las heridas de mi corazón. Elijo comprender con sabiduría y desde el corazón, sin juzgar desde la ignorancia. Comprendo que mi pasado y mis creencias influyen en mi manera de actuar, de pensar, de sentir. Soy consciente de que tengo derecho a equivocarme y me perdono por ello. Entiendo tu derecho a equivocarte y te perdono por ello. Entiendo tu derecho a equivocarte y te perdono por ello. Eres consciente de que tienes un pasado y unas creencias que influyen en tu manera de pensar, actuar y sentir. Elijo conocerte mejor de manera más profunda para comprender quién eres y por qué eres así. Entiendo y comprendo que en muchas ocasiones actúo bajo la influencia del miedo. Igualmente comprendo que en muchas ocasiones actúas bajo la influencia del miedo, de la incertidumbre. Analizo el origen de esos miedos y los acepto tal y como son. Comprendo que hay cosas que me enseñaron y otras que no. Por eso sé, soy consciente de que hay cosas que puedo dar con facilidad y otras que me cuestan más. De la misma manera, comprendo que hay cosas que aprendiste y otras que no te enseñaron. Y por eso soy consciente de que hay cosas que puedes entregar, dar y compartir y otras en las que encuentras más dificultad. Analizo si me enseñaron a amar y de qué manera. Comprendo cuál fue tu proceso a la hora de aprender cómo amar y de qué manera. Soy consciente de que en este momento tal vez pueda conectar con el amor que hay en mi verdadera esencia. Comprendo que si conecto contigo desde el amor, el amor que hay en ti podrá también activarse. Me perdono si todavía no sé cómo hacerlo. Y te perdono si todavía no sabes cómo hacerlo. Comprendo que tu forma de actuar tiene su origen en tu pasado, en tus creencias, en lo que aprendiste y de quién lo aprendiste. Sé que al igual que yo, haces lo que crees que es correcto. Si me pongo en tu piel, comprendo tu manera de actuar, de sentir y de pensar. Observo, sin juicio, que tengo límites que me impiden actuar como me gustaría. De igual manera, comprendo que tú también tienes límites que pueden impedirte actuar tal y como te gustaría. Sé que al comprenderte, podré perdonarte. Igualmente, al comprenderme, podré perdonarme. Permito que mis emociones florezcan y se expresen como deban hacerlo. Me permito sentir rabia, dolor, resentimiento. De la misma manera, me permito sentir compasión por mí misma, por mí mismo. Puedo llegar a comprender lo que se esconde bajo la superficie, bajo las apariencias. Entiendo que tu forma de actuar puede ser una oportunidad para que yo fortalezca y evolucione en determinadas áreas de mi vida o de mi personalidad. Comprendo que tú puedes ser un espejo donde yo refleje mis propias creencias. Elijo posicionarme desde una perspectiva y con unos pensamientos que me ayuden a detectar las partes positivas de las relaciones y de la vida. Comprendo y soy consciente de que podemos evolucionar a través del conflicto. Sé que la solución está en mi interior. Escojo conectar con mi fuerza y valentía para vencer todas las limitaciones y miedos que pueda traer del pasado. Elijo quererme, aceptarme tal y como soy, confiando en la vida y en lo que ésta me vaya a brindar. Soy consciente de que puedo obtener aprendizajes de todas las situaciones de mi vida. Escojo abrirme al cambio, aceptando nuevas y desconocidas posibilidades. Me abro a lo desconocido, adoptando una actitud amable conmigo y con los demás. Comprendo que esta nueva apertura me permitirá evolucionar y dejar atrás el patrón de repetición que no me ha funcionado hasta ahora. Permito que mi mente se reprograme, reescribiendo sobre creencias que no me sirven ni me aportan ningún beneficio. Me permito elegir en libertad si quedarme a tu lado o alejarme de ti, conectando siempre con mi verdad, siendo honesta y honesto hacia mi verdadera esencia. Con todo mi amor, comprendo quién soy y elijo lo mejor para mí. Con todo mi amor, comprendo quién eres y deseo lo mejor para ti. Y si dudo, me permito esperar al momento más adecuado. Elijo sanar mi corazón, recuperar mi energía. Elijo poder perdonarte, ya sea en este momento o al menos poner la intención para intentarlo más adelante. Elijo hablarme y hablarte con la mayor sinceridad, conectando con el amor que hay en mí, con el amor que hay en ti. Soy consciente del papel que tienen todas las personas en mi vida para mi propio aprendizaje. Comprendo el papel que tengo yo en mi vida para tu propio aprendizaje. Me abro al mensaje que debo recibir, conectando desde el corazón. Me permito liberarme al expresar y sentir todo lo que necesite. Me entrego todo mi amor incondicional, aceptándome tal y como soy. Me permito conectar con el gozo, con la alegría y con la satisfacción que merezco. Me lo merezco. Con todo mi amor, deseo que te liberes conectando con el perdón, desde el amor que nos une a todos. Un abrazo enorme, de corazón a corazón. 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 Gracias.